¡Suscríbete al canal! Las uvitas y el abrazo y ya está, es todo. Muy bien, Platíqueme, ¿no ha comprado el calzón o que las veladoras? No. ¿Nunca le llamó la atención? No. ¿Cuál es tu nombre? Esmeralda. Esmeralda, ¿cómo recibes el año nuevo? Con mi familia. ¿Hay algún ritual que realicen? No, solo la cena y convivimos un rato. ¿A ti te ha llamado alguna vez la atención algún rito que se realicen que están en la cultura o has realizado alguno? El de los calzones. ¿De qué color de los calzones? Rojo. ¿Para el amor? No. ¿Algún ritual que realicen para este nuevo año que va a comenzar? No, solamente cena y a las 12 es el abrazo de nuevo. ¿Tú has practicado algún rito o algún ritual que te llame la atención? Lo de las uvas, comerte las uvas al ritmo de las campanas para los propósitos del año nuevo. ¿Y algo como el de comprar los calzones o las veladoras, los cuernos de la abundancia, cosas así? No, un año solamente fue lo de las maletas, que sacamos las maletas, pero fue lo único. ¿Y si te trajo buena suerte? No, ese año no, de hecho no. ¿Hay algún rito que realice su familia usted para recibir este año nuevo? No, no me va a usar algo rojo esto, algo personal, rojo. De preferencia interior. Muy bien, ¿hay algún otro ritual que durante su vida ha practicado? No, no, para nada. ¿Alguien de sus familiares utiliza también este mismo ritual o otros rituales que realicen? Bueno, yo lo uso porque más o menos he escuchado en mi familia, que es lo único que hacen. ¿Y le ha traído buena suerte, le ha funcionado? Pues parece que sí, me ha ido bien. Muy bien, pues que tenga feliz año y muchísimas gracias. Vale, gracias. ¿Hay algún ritual que realices o que realice tu familia para recibir el año nuevo? No, nada más comida y es todo. ¿Hay algún ritual que te ha llamado la atención durante tu vida o que hayas practicado alguna vez? Que aventar las dentejas, ¿no? Para el cielo. ¿Y te ha funcionado? Pues poquito. ¿Hay algún rito que realice tu familia o que tú realices para recibir el año nuevo? Sí, damos gracias a Dios por dejarnos pasar otro año nuevo, comemos uvas y qué más hacemos. Y un saludo para Villa González. Los ritos que nosotros recomendamos es las veladoras, las doce veladoras, poniendo su vasito, un tazoncito con las semillas, que son las siete semillas de la abundancia. Y hay un amuleto personal que también sirve para que lo cargue en su bolsa. Estas semillas vienen lo que es el arroz, la mostaza negra, linaza, lenteja, mijo blanco, viene el mijo rojo y viene con un polvito que es dorado, que es la preparación de la semilla. Nada, nada, las velas se prenden todas en el año nuevo. Todas se ponen juntas en círculo, acomodaditas, se prenden todas, se apagan once y se deja consumirse una. Y después, cada primero del mes se va prendiendo una. Lo que es la, los chones, los boxeos para hombre, baby doll y los borreguitos tradicionales, que son para la abundancia. El amarillo es para el dinero y el rojo es para el amor. Pues nada más ponérselos antes de las doce de la noche, el día último. Y amanecer con ellos. Se llevan a veces dos, se los ponen empalmados, el rojo y el amarillo. Se venden de todos, hay para todos los gustos, hay para la señora, boxeos, tangas, los dentales, de todo, de todo se llevan. Las muchachas se llevan para regalar, a veces de broma. Los más atrevidos a veces se los llevan de broma, para de todos, bikinis, de todos, de todos se les... ¿Y el borreguito? Es para la abundancia, para que todo el año haya abundancia en las casas y se acaban. ¿Y cuál es el ritual que tiene que hacer con el borreguito? Pues nada más ponerlo en la puerta de su casa todo el año, cambiarlo al siguiente año, los borreguitos a 20 y varía. Hay desde 35 hasta 60 pesos, según la marca y según el estilo. Estas fueron algunas de las formas en cómo los zacatecanos terminarán este 2017. ¿Y ustedes qué harán? Platíquenos en los comentarios cómo celebrarán esta noche. Con imágenes de Arturo López, Manjuá Matzachiñas, para El Sol de Zacatecas.